Sol y mar, excusas sabes no quisiera molestar Pero como esto puede acabar No me lo puedo explicar Yo no me lo puedo explicar La negra noche, la luna llena Nos ofrecían solo un poco de atmósfera Yo la amo todavía Cada detalle es aire que me falta Y si estoy así es por la primavera Pero sé que es una excusa, no, no Solo que pensaba lo inútil que éste es variar Y creer que estoy bien cuando es invierno Pero tú no me das tu amor constante No me abrazas y repites que soy grande Me recuerdas que revivo en muchas cosas Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario Que aun si ya no valgo nada Por lo menos yo Te permito caminar Solo que pensaba lo inútil que es desvariar Y creer que estoy bien cuando es invierno Pero tú no me das tu amor constante No me abrazas y repites que soy grande Me recuerdas que revivo en muchas cosas Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario Que aun si ya no valgo nada Por lo menos yo Te permito caminar Y si quieres te regalo sol y mar Excusas, sabes, no quisiera molestar Pero cómo esto puede acabar Pero cómo esto puede acabar Sí Pero cómo esto puede acabar Aquí estamos con la lluvia Pero qué bueno, es buena suerte Buena suerte uno a México Sí, sí, sí Ok, están a punto de llegar mis amigos de RBD ¿Les gusta RBD? Pues sí, claro Están listos todos para cantar Para cantar Y soy rebelde Cuando Y soy rebelde Esa, esa, esa Pero antes de irme Y de dejarlos con mis amigos de RBD Pues les voy a cantar una más ¿Puedo? Les voy a dedicar esa Para mis amigos mexicanos Y volverán los ángeles A despertarse con tu café Pasar esta liga la noticia de nosotros De nosotros Y dicen que me servirá Lo que no mata Fuerza te da Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV Por la radio el teléfono Resonará tu adiós De tardes Alegras Que no hay tiempo Ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Dúeve Dúeve Es porque la vida Dúeve Dúeve Demasiado Aquí sin ti 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 Y tú no estás Y me distrae la publicidad Entre horarios Entre horarios y el tráfico Trabajo y pienso en ti Entre puerta y teléfono Tu fondo me hablará De tardes Alegras Que no hay tiempo Ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Dúeve Es porque la vida Duele Duele Demasiado Aquí sin ti Lucho contra el silencio Hablando con él Y yo tomo tu ausencia Solo junto a mis brazos Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Yo más estaré allí Allí, allí Lo juro Lo juro Yo más estaré allí Y no me verás Yo más estaré allí Duele, es porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti Aquí sin ti, aquí sin ti, aquí sin ti Aquí sin ti ¡Hola, Cristiano Carlos! ¡Ay, qué bueno! Gracias. Mojadita, pero bien guapa. Mojados. Fuerte el aplauso, niñas. Gracias. Fijito de carne y hueso. Por aquí y por aquí. Gracias. Así es. También. Los espero, eh. Ya tenemos gira, eh. Tienes gira.